En otro tema, cientos de turistas denuncian el deterioro que atraviesa el mayor bosque petrificado del mundo ubicado en el cantón Las Lajas. Varios accidentes se han registrado debido a que la madera ubicada en los senderos se ha deteriorado, representando esto un peligro para propios y extraños. Considerado uno de los centros turísticos más atractivos de la zona sur del Ecuador debido a su gran variedad de madera y molucos fosilizados que registran una antigüedad de 80 a 60 millones de años, el bosque petrificado de Puyango, ubicado en el límite de Loja y el Oro, rico también en flora y fauna que atrae más de 15.000 turistas al año, se encuentra en una situación crítica debido al deterioro que presenta la madera ubicada en los senderos. Está todo un poco descuidado el sendero al bosque, entonces pienso que esto se debe de cuidar muchísimo, porque si están cuidando en preservar todo lo hermoso que tenemos aquí, pienso que debe de haber caminos bien establecidos para que nadie se salga de la ruta y poderlo conservar con mayor facilidad. Pero realmente hay mucho que decir, realmente para el turismo nacional debería estar impecable, por no decir los senderos, gente mayor como podemos ver visita el bosque, pero al ver el deterioro como está el entablado obviamente es riesgoso, entonces da mucho que decir para nuestro turismo. Tablas rotas, clavos sobresalidos, tramas en los que se ha retirado completamente la madera por temor a caídas y la mayoría de los miradores y descansos inutilizables son los inconvenientes que atraviesan los turistas. 12 kilómetros de senderos son los que los turistas a diario recorren por el bosque petrificado de Puyango, sin embargo en este recorrido pudimos evidenciar el deterioro que existe en el sendero por varios sectores, aquí tenemos un paradero donde se puede ver que la madera está completamente destruida puesto que ya ha cumplido su vida útil. Peligro, peligro para niños, hace un momento escapó de cárcel un niño justamente en una de las tablas que está faltado, hay personas mayores que hacen los recorridos, igual, es peligro para todos. Pienso que si se está haciendo un cobro, por lo menos de un dólar que nos han cobrado hoy a nosotros, que debe de haber un mejor mantenimiento, porque esto debe de estar bien mantenido para que no haya el peligro, porque vemos que hay tablas rotas, está todo un poco descuidado. Para los guías representa un malestar esta situación, debido a que tienen que estar pendientes de que nadie salga lesionado al momento de caminar por el sendero. De hacerles saber que los senderos están muy mal y no hay que tomar las debidas precauciones para caminar dentro de lo que son los senderos. En el año 2012 firmó un acuerdo entre el gobierno provincial autónomo de Loja y El Oro para la protección, cuidado y administración del bosque. Cada dos años una de las prefecturas tiene a su cargo el sitio turístico, en marzo de este año le toca administrar a El Oro. Se han nombrado autoridades para que se hagan responsables de este patrimonio, se han nombrado autoridades para que hagan de esta una realidad turística. Ahora, ¿quién responde por este deterioro de este patrimonio? Hay o no hay autoridades y la ciudadanía debe pronunciarse sobre esta realidad. La etapa invernal está por llegar y con ello crece la preocupación de los trabajadores del mayor bosque petrificado del mundo debido a que la humedad contribuirá al daño de la madera. Marda Contento, Noticiero TV Oro.